Hola, mi nombre es Sandra Milena Chica Sierra del Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, Colombia. Tuve la oportunidad de editar la clase Espejo titulada Emprendimiento e Innovación en la Virtualidad a estudiantes de México y Perú. La experiencia fue realmente enriquecedora porque me dio la posibilidad de compartir mi conocimiento, promover el emprendimiento y la innovación en otros países de Latinoamérica y al mismo tiempo conocer los diferentes puntos de vista y perspectivas de los estudiantes internacionales en torno a este tema del emprendimiento y la innovación. Las clases Espejo son realmente un espacio que permiten desde la academia aportar a la promoción de ideas innovadoras y sobre todo al desarrollo del trabajo colaborativo. Hola, soy María Eugenia Morales Sierra, docente de la Escuela de Administración y Competitividad, perteneciente al programa de Administración de Empresas de la sede de Medellín del Politécnico Gran Colombiano. Durante este 2020 tuvimos la oportunidad de compartir o intensificar la visibilidad internacional a través de las clases Espejo, una estrategia de internacionalización que le permite a estudiantes y docentes compartir conceptos técnicos y experiencias multiculturales. La oportunidad de recibir, por ejemplo, durante este año cuatro actividades de parte de docentes de la Universidad Complutense de Madrid, como el doctor Francisco Javier García Partera, de la Universidad Santa María de Perú. Asimismo, pude compartir cuatro experiencias con universidades en Costa Rica y en México. Por ejemplo, una de ellas, Finanzas para no financieros, dirigida a arquitectos, donde uno puede ayudar a sus estudiantes a complementar sus competencias. Y para los nuestros, por supuesto, también recibir de parte de los invitados esas experiencias que complementan su formación profesional. Hola, soy Diana Valdés. Trabajo en el Politécnico Gran Colombiano Sede Medellín como coordinadora del Programa de Negocios Internacionales. Durante este año tuve la posibilidad de impartir la clase Espejo Formas de Entrada a los Mercados Internacionales para los estudiantes de la Universidad de Madero de México y de que mis estudiantes de la clase Economía y Comercio Internacional recibieran de la mano de los docentes de la Universidad de Concepción del Uruguay de Argentina y de la Universidad Católica de Santa María de Perú, las clases Espejos sobre e-commerce y sobre Incotermos de Negociación Internacional versión 2020. Las clases Espejo me parecen una experiencia maravillosa donde nuestros estudiantes y nosotros como docentes tenemos la oportunidad de compartir nuestros conocimientos con otras universidades alrededor del mundo y de fortalecer el intercambio y las relaciones interpersonales entre los estudiantes de las diferentes universidades. Los invito a que participen en esta estrategia de internacionalización. Buen día, caluroso saludo, qué rico tener este espacio para hablar de la experiencia exitosa de las clases Espejo. Mi nombre es Gloria Nancy Río Yepes, soy economista del programa Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Gran Colombiano en Colombia. Tuvimos la oportunidad de recibir la clase Espejo en temas como inflación, desempleo y teoría del productor. Fue muy enriquecedora, una experiencia exitosa y maravillosa. Sentimos que en un mundo globalizado todos podemos compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Y dos, nos dejó ese deseo de ir a otros países a dictar la clase como la damos aquí en Colombia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea Carolina Borges Torres, soy de la Escuela de Marketing y Branding y hoy quiero compartir con ustedes una de las muchas experiencias que tenemos a nivel internacional y estas son las clases Espejo. Bueno, tener colegas de otras universidades a nivel internacional y poder compartir estos escenarios con ellos ha sido muy gratificante porque podemos complementar mutuamente el conocimiento a todos nuestros estudiantes. Para los estudiantes también ha sido muy grato el poderlos escuchar, el poder participar en algunas ocasiones. Estos invitados traen ejemplos de empresas o marcas locales de sus países y esto hace que sea muy nutritivo el tema académico y haya una interacción muy interesante por parte de los chicos y pues por parte de también el poder escucharlos. Entonces, es algo que hay que aprovechar al máximo y agradecemos mucho al Poli y a la Orni por dejarnos compartir este tipo de espacios. Hola, ¿qué tal? Soy Vladimir Díaz Mesa, publicista de profesión, magíster en educación. Pertenezco a la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, puntualmente en el Programa de Mercado de Publicidad, sede de Medellín. Les quiero compartir un poco la experiencia que tuve en el 2021 con respecto a las clases Espejo. Tuve la oportunidad de compartir conocimiento con respecto al branding, al nuevo branding después de, en medio de esta pandemia, con la Universidad Latinoamericana de México con la ULA. De parte de ellos también recibimos dos capacitaciones, dos clases supremamente interesantes, una en creatividad y la otra en mercadeo de ONGs o de empresas no gubernamentales en la Ciudad de México y en diferentes latitudes mexicanas. Esa es interesante de estas clases Espejo, el poder compartir con diferentes estudiantes y docentes de otras latitudes, con otros aprendizajes, con otros horizontes y de verdad que nos enriquecen bastante. Es necesario hacerlo, es una invitación a que los colegas, a que los docentes, a que los estudiantes se unan en esta nueva forma de acercarnos interdisciplinarmente. Felicitaciones a la ORNI por permitirnos estos espacios, por posibilitarlos y nada, una invitación para que sigamos creciendo como academia, no solamente dentro sino también fuera del país. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano